hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo amigos me acaba de matar güey una escuadra junto con mi equipo güey de un pinche solo tiro güey de una sola matada güey este pinche hacker güey nos mató este que se llama de iron güey está usando el disparador de headshot en la cabeza en clase de mierda de gente güey usa el hack o sea nos mató un pinche hack güey y quiero grabar esta partida para ver si lo está usando güey o no que es pobre exacto y estos pendejos van a regarla como siempre con sus pinches hacks ya pinche barba deja de grabar grábatas pinche y no la veas llena de pelos puto déjalo déjalo que grabe esto es evidencia a la verdad bien pendejo bien pendejo no amigo güey neta güey si estás usando hacker güey eso no es bueno güey es que por qué meten hackers o sea free fire güey es el único detalle güey deben de estar solucionando este problema mira mira ve ve mira hasta pendejo está el mono güey o sea cómo nos pudo matar un pinche hacker pendejo ahí se nota güey que no son buenos jugadores pues claro que no compañero pues no saben jugar mira a ver de iron es la clave aquí güey porque de iron es el que me mató güey mira está disparando para la para el piso güey pero no se sabe si le está dando a uno güey y yo por el coraje güey le di a mira 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 el pinche hechos güey mira mira no manches güey neta güey que castrante la que castrante güey neta lo guay no yo lo reparto güey trampa reparto no no trampa güey no si güey de iron güey pinche de iron eh güey que asco güey que asco no si güey que que asco me mató un hacker güey no voy a mató a seis güey en clasificatoria güey arena por favor güey quita los hackers güey quita todo quita todo a la madre güey reinicialo no sé qué hagas güey pero quita toda esa porquería mira él sabe muy bien que está ahí güey que está muy bien ahí porque quiere que lo tiene el disparo automático güey eso quiere decir que el arma es como un radar de saber donde hay gente güey es que no manches güey y luego le agregué por coraje güey espero que no me acepte güey o de perdida que me pase los hacks para hacer un video de perdida mira mira que asco güey cincuenta y seis güey le quitó güey un pinche headshot güey desde lejos güey ya ni pinche donato le da a esa madre güey este vato güey nos mató la escuadra completa güey nos mató la escuadra completa güey y le vamos a espetear al otro güey lleva una kill güey esta es la clave güey este es el acarreador güey mira 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 qué pedo eh güey así no es justo pinche garena de mierda güey ya lleva siete kills güey lleva siete kills mira el arma es como un radar güey les dice donde hay gente güey por eso dispara solo güey miren miren güey mira cómo mueve la mira güey ahí si mira que está haciendo hacks yo sé yo sé güey me siento animal güey si lo dice güey miren miren mira güey viste como cambio de cambio cambio de zona para otro lado mira no la mueles güey la neta hasta que feo caso güey mira apunta solo apunta solo güey dispara solo no espero que lo maten güey espero que lo maten que lo maten que lo atropellen mira mira güey oh no o sea es impresionante que desechos en la cabeza güey pero me da asco cuando me lo hacen a mí güey o sea tienen que usar los hacks a huevo para poder ganar una partida güey mira ya tiene a dos ahí güey con mp 40 cómo le puede dar mp con la mp 40 desde esa instancia güey con ganas de tenerlo aquí güey agarra los putazos güey la neta ya apuesto güey que es un niño güey un pinche niño que se llama de iron güey que en su mamá nadie su papá nadie lo quiere si le llega uno por la espalda güey vamos a ver cómo cambia cómo cambia de de ira ira güey hay no o sea amigos reporten este perfil güey de iron mira ira 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 güey mira güey no manches ya lleva dos este vato apenas güey mira mira no güey este vato no plebe repórtenlo güey mira mira estos vatos güey que asco de personas güey la neta güey yo para qué quiero jugar así güey cigarena tag con esos problemas de los hackers güey es la primera vez que me pasa güey en esta temporada güey cuando estuvo los hackers del invisible güey y de los golpes también que te pegaban güey menos 32 güey o sea me lo merezco güey nos mataron nos mataron en en no sé ni cómo se llama el pinche mapa güey fíjate que me dio un gana güey de agregar al pinche vato y aventarle en la madre güey perdón güey pero yo lo agregué por error güey no lo quería grabar güey la neta güey aquí plebe ni esta escuadra güey esta escuadra güey hizo que nos mataran güey la neta güey te lo juro güey pero este hacker güey estuvo horrible güey la neta plebe para que ya no haya hackers pero es un decir güey nada más güey porque garena no se mueve las actualizaciones y todo eso están chilas güey me gusta mucho el pastelito el que está ahorita en este momento que son piratas fantasmales pero esas cuestiones de hackers güey no gracias güey yo yo paso y pues nada amigos plebes no olviden suscribirse de dejar su like comentar activar la campanita para que no te pierdas ningún directo o video cuando yo esté en mi canal si quieres seguirme en mis redes sociales se los dejo en la descripción y plebes comparten este directo para que no haya más hackers por favor perdón video y pues nada amigos yo soy el barbas y nos vemos hasta la próxima bye ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.